¿Qué es la situación de los aumentos salariales? Ya que el enfermero más de 8 horas no puede estar trabajando. La enfermera que está en el piso puede ser, pero la enfermera que está en quirófano, debido a estar en un área cerrada, implica un alto estado de nerviosismo, digamos, o de inquietud adentro de un quirófano. Es un trabajo insalubre, hablemos realmente, debido a que hay gases volátiles y todas esas cosas adentro de los quirófanos, entonces estar más allá de 8 horas sería terrible para ellos. El mayor horario, el tema de la licencia, se acortarían días de licencia, bueno, todo ese tipo de cosas. En vez de agregar días, no se agregan, se acortarían. Cada sector sabe dónde le apriete el zapato y sabe lo que tiene que negociar. La salud no se negocia.